Miren, miren, miren. Ahora sí, ahí está. No están las cervezas, güey. No ponen las cervezas. Y ese va directo. Ahí está el Carlos. Vamos a grabar la bandera. ¿Se mira allá la bandera de mento? Sí. Y hay una tormenta horrible, así es que... Esta es mi casa también, para que la conozcan. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va, Víctor? ¿Cuánto va? No, no, no. Ahí diste abajo, güey. 57, güey. Ay, perdón. Déjale. Para mí me lleves, que me hayan enterado. Sí, está grabando esa madre. Sí, a huevo. ¿Por qué piensas con quién estás? ¿O qué? No, te vienes hablando. Le gusta la a mi papá, que le gusta la pega. No, no. Hola, papá. Es aquel pinche pulque. Pulque sabe muy que huevo. El que pega más sabroso. Todos estamos contentos. Este año fue productivo. Andamos en manos de su sol. Y andamos de fugitivo. Y ya estamos de fugitivo. Y ya sabemos cómo vivimos. ¿Hablas inglés? ¿Sí? Nomás cuando ando pedo. Ok, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.